Cada noche, un caso diferente, un caso diferente, es momento de averiguar infidelidades, el caso infiel de la noche ha llegado al cartel de la mega. Ahora son las 8 en punto, en este martes con cara de viernes posiblemente, y el cartel está al aire Polo Urrego, yo, Dani Tres Palacios, acompañándolo a usted en esta noche, un abrazo a usted, que anda aquí por las calles de Medallo, por las calles de Cartagena, las calles de Bogotá, qué bueno, qué bueno, aquí está el cartel, hasta la medianoche, a las 9 en una hora comienza el cartel Paranormal, hoy vamos a tener mitos y leyendas de Colombia, usted puede llamar a contar su historia de miedo en Colombia, lo asustó en la carretera, qué monstruo cree que existe en Colombia, qué fantasma famoso, en qué edificio lo vio, en qué hospital, en qué calle, de eso se va atrás del cartel Paranormal, luego a las 9, estamos previos al 20 de julio de la independencia, usted puede averiguar si su pareja es infiel, y mañana ya puede ser independiente, mañana celebra el día de la independencia, después de haber echado a su pareja esta noche, si se enteró si fue infiel o no, o averiguar el futuro de su relación, también se le tiene. Parcero, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, gracias, ¿quién habla? Con Camilo. Con Camilo, hermano, bienvenido al cartel de La Mega, bueno, y también poniendo solo música colombiana. Señor. Y así como clásicos. Bueno, eso. Bueno, papá, ¿y usted dónde anda? Estoy por aquí en la ciudad de Pereira. En Pereira para el mundo. ¿Calorcito? ¿Hay calorcito en Pereira o más o menos? Claro. Todo sabroso, todo sabroso el clima. ¡Ah, cabrón rico! En Pereira sabroso. Oye, ¿y en Pereira sigue siendo famosa la Circunvalar por el tema de la fiesta o ya hay como otra zona rosa o esa es la que manda ahí la parada? No, es la que manda a la parada definitivamente, la Circunvalar, caldito de ojo, mejor dicho. Sí, esa Circunvalar, una vez yo me senté ahí como en un, no me acuerdo el nombre del barcito, si no le daría el crédito, pero tenía como una terraza. Sí. Y me senté ahí, amanecí jodido el cuello, pulpo. Amanecí con dolor de nuca de, sí, porque estaba, eso pasa, pasaban de aquí para allá de ahí. Eso quiere decir que pasó bueno, güey. No, que sí, que hermano, qué dolor de cuello. Yo decía, pero miren eso para allá, pero miren para el otro lado, pero miren para el otro lado. Jorge, maldito sea el dolor de cuello. Ni siquiera alcanzó a emborracharse. No, 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 no. No había espacio para tomar. No, qué delicia de Ciudad Pereira. Ahí quiere hacer un cartel allá, pulpo. Vamos, gallito, usted no me ha sacado a pasear. Demorado. Toca sacarlo a pasear. Es que esas giras me han miedo, por eso me tienen guardado. No, vamos, yo dejo las tarjetas de crédito, Daniel, no se preocupe. Toca ir con vos, sal y agarrar, y no llevar brujos porque esos brujos son dañados. Y ese Edwin es dañado y termina dormido para ir en una silla tirado. Y con las gafas pañadas. Gran saludo para nuestro amigo. Bueno, hermano, ¿y usted llama para un caso infiel? Sí, la verdad, sí, para un caso infiel. Ay, hermano, ¿y cuánto lleva con su pareja? Llevamos cinco años y tenemos un hijo. Oiga, ¿qué tan jarto es tener, porque me acuerdo que alguien decía que Pereira, que es una ciudad, pero un amigo allá me decía, miren, Pereira, todo el mundo se conoce. O sea, es hartísimo el tema de las relaciones, porque usted termina con su novia y se entera al otro día, o la ve con el otro, con el que lo cambió, o ve el carro de ella en cualquier lado y dice, ahí está esta vieja. O sea, es como lo que pasa mucho en los pueblos. No estoy diciendo que Pereira es un pueblo. Pero un amigo me decía en Pereira, me decía, aquí, y como las discotecas de moda de pronto son dos o una, entonces todo el mundo termina y uno dice, ¿qué mamera? Allá va a estar mi exnovia, terminé con ella hace un mes y debe estar allá por allá con otro. ¿A usted le ha pasado eso con su relación? ¿Ha tenido como esos rayes al estar en Pereira? Pues, Dani, digamos que literalmente así no, pero digamos, yo por mi trabajo viajo mucho entre Manizales y Pereira y es literal en las dos ciudades. Vos terminás y todo el mundo sabe, todo el mundo se da cuenta, vos no puedes voltear para ningún lado porque se dan cuenta dónde estás. ¿Cómo así que tú estabas en tal lado si me has dicho que tal parte? Entonces, es complicado, es complicado. Ciudad pequeña o pueblo pequeño, infierno grande. Eso es lo jarto, exacto. Y también pasa, digamos, Villavicencio, Nibagué. Claro. En Pereira, entra ahí Armenia. Entonces, la gente me decía, mi amigo, ¿no? Sufre mucho en tema de relaciones porque, claro, usted está cuadrado, está contento, pero ahí termine. Entonces, le dicen, oiga, ¿y usted? Sí, exacto, lo llaman y su amigo, oiga, hermano, ¿y usted no siguió con Paula? Es que Paula está aquí con un man en la discoteca. Entonces, no, terminé con ese chido. Y uno, arro. Entonces, ese tema es cansón. Pero bueno, cinco años. El dedo en la herida. Sí, claro. Cinco años con la novia. Oiga, hermano, ¿y por qué cree que lo están cachoneando? ¿Le llegó el chisme? Dani, no. Son más bien como sentimientos. Pues dicen que las que tienen el sexto sentido son las viejas. Pero yo digo que nosotros también tenemos ahí como el raye con el tema. Y he venido, digamos que yo viajo mucho, Dani, por mi trabajo, pues viajo mucho. Y la verdad es que en estos momentos en la relación no paramos bien. Y he venido viendo como comportamientos, como cosas diferenciales que me han hecho como entrar en duda. Y pues aparte ahí, como entre paréntesis, contarles que, o contarte que, pues yo la embarré en una ocasión con ella. Sí. Entonces decidimos volver a arreglar las cosas y pues yo he estado como en pro de marchar como se debe. Porque digamos que aprendemos como a valorar el hecho de que podemos perder a la persona, de que es muy importante para la vida y más cuando hay un hijo de por medio. Entonces uno como que ya dice, pues puta, yo la estaba cagando. Es hora de ponerle los pies en la tierra y vamos a hacerle con toda. Cuando existe esa segunda oportunidad, ¿qué se la dieron a usted, no? Sí, sí, claro, sí, porque hay gente que te corta y... No, chava, una embarrada y se acabó esto y usted dice, venga, déme la oportunidad y nada, ni la hora le vuelve a nadar a uno. Literal, así es. Oiga, y la embarrada, cuando dice la embarrada, ¿se refiere a cachos? De mi parte, hacia ella sí, yo la cagué con todas. ¿Con todas que tenía otra mujer al mismo tiempo o fue cuestión de una noche o tenía otra noviecita? No, fue cuestión de dos, tres salidas y ya a la cuarta pues pasó lo que tenía que pasar y ya. Y pues obviamente ya se enteró hasta un punto, ¿cierto? Porque ahí hay cosas que pues uno no debe decir porque por miedo a lastimar a la persona, obviamente no es sincero hasta una parte. Pero digamos que ese miedo también de lastimar más allá de donde se debe lastimar, donde puede no llegar a lastimar a alguien. Entonces uno más bien como que hace, omite información, por decirlo así, para no cagarla más. Pero usted, pero venga, lo que hablábamos ahorita, y usted en Pereira y todo, ¿se arriesgó a salir con otra por ahí a bares y cómo? O eran citas como clandestinas. Fue solo una cita y pues por mi trabajo fue con alguien lejano de la ciudad. Entonces se dio cuenta y por medio de mensajes me saqué el celular. ¡Ay, maldito celular! Pero le hackeó el celular, ¿se refiere a que le abrió de pronto el WhatsApp en el computador? ¿O qué le hackeó? Yo tenía ese famoso WhatsApp Plus, que yo creo que más bien una persona lo conoce, y al momento en que te hackean el celular te abre todas las conversaciones, las que tienes escondidas. Entonces, claro, me dio la conversación y se formó la de Troya, hermano. Oiga, ¿y eso hace cuánto fue eso? Eso fue hace por ahí seis, siete meses, Daniel. Ah, es que está reciente. Porque es que yo digo, y acá lo hemos hablado, claro, uno puede decirte perdono y tenemos un hijo y apostémosle y cambiemos, pero lo jarto, y yo siempre lo he dicho, y yo no es que sea el gurú de las relaciones, yo ya tendría una, sino que me refiero es que, como tengo amigos cercanos y mi mujer estoy, conozco las relaciones, los que perdonan infidelidad, es muy jodido que se liberen de ese chicharrón. ¿A qué me refiero? Pero sigue esa puñita jodiendo, jodiendo, jodiendo. Y la gente, y se vuelve más tóxica la persona con el derecho a volverse tóxica. Claro. Pues entonces, ¿con quién estás? Hágame videollamada cuando diga al hotel, ¿por qué se va a salir con los amigos? Y también, y yo la otra vez decía algo que no suena lógico, pero uno a veces sí es el que pone los cachos, también uno es el que a veces te decir, yo la embarré, pero hasta aquí llegamos, porque la otra persona va a cambiar con uno y se va a volver a un detective, se va a volver jarta, y a uno no le gusta ese tipo de persona, a uno le gustaba la novia de antes, que lamentablemente uno la embarró y la despachó. Sí la despachó. Claro, por culpa de uno, pero yo digo, listo, tres palacios le pongo los cachos a la mujer, entonces ella me perdona, pero yo después de pasar, no sé, un mes, de pronto digo, hermano, yo me tiré la relación, pero ya no me aguanto a mi novia así, porque empiezan, ¿dónde estás? Empieza, ahora lo hace videollamada, ahora usted no me sale con sus amigos, a controlarlo. Y con la... Yo que viajo tanto, Dani, yo que viajo tanto, no te imaginas, los líos son brutales, aquí vos estés en un hotel tranquilo después de tu trabajo, y fue pucha, usted no está en ningún hotel, usted está con tal, muéstrame, llámeme, muéstrame. Exacto, a eso voy yo, entonces ahí es donde uno dice, qué nota que mi mujer me perdonó, como en su caso, pero qué mamera que la relación cambió, por culpa de uno, no estoy diciendo que la culpa sea. Entonces ahí es cuando uno dice, hermano, la relación, pues, sí, usted la embarró y pues se tendrá que acabar, porque qué mamera sentirse uno como el preso todo el tiempo de en adelante. Mira, han pasado siete meses y usted mañana, esto yo creo que sea de viaje, y mañana lo está llamando al hotel a las 10 de la noche. No, Dani, no solo eso, uno también está en el riesgo de que la persona se sienta con la suficiente decisión de decir, pues, este man la embarró, y si a mí me gustó este man, pues, empatemos ahí entre nosotros, y que no se dé cuenta, entonces, digamos, que también uno ya entra... A dudar todo el tiempo si hay ese tipo de venganza. Sí, 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 totalmente. Si no, es que a eso voy yo, es el tema de la infidelidad, yo estoy, chévere, los que perdonan, pero yo siempre digo, si uno logra perdonar de cabeza... Y de corazón. Y de corazón, perdone. Pero el ser humano es muy jodido que logra hacer eso, porque pueden pasar cinco meses y uno decir, ve, mi novia nunca me volvió a poner el tema de la infidelidad, que nota mi novia cambió, ¿no? Pero puede pasar un año y uno se emborrachó con los amigos y sale de suave a relucir. Tome. Es que usted no se acuerda que hace un año me engañó y por eso es que lo estoy jodiendo, porque quién sabe dónde amaneció. Usted es un perro, ya me la hizo una vez y el que la hace la una... Y vuelve y se arma la de Troya, no sé. ¿Cuánto tiempo hace un año? ¿Cinco años atrás? No, y toda la vida. Te sacan el fin de todo, sí, sí. Exacto, entonces yo digo eso. Chévere los que les gusta dar una segunda oportunidad y válido eso. Pero si la van a dar es porque olvidaron la vaina. Si yo a mi novia le perdono unos cachos y vuelvo con ella, es porque de verdad no vuelvo a tocar el tema. Y es como si me hubieran formateado la cabeza y decir, mi novia me fue infidelidad, ya ni me acordaba. Ahí sí se la valgo. Pero no uno después de un año, pues pucha, mi novia se fue de paseo, yo no pude porque tenía que ir a la mega. Ay, verdad que ella me cachona hace tres años en un paseo. ¿Será que la llamo? Y entonces la llama uno y no contesta y se armó la de Troya. Y de pronto ella estaba con tres amiguitas, no haciendo nada, pero uno arma la pelea. ¿Y por qué no me contestó? ¿Se acuerda que usted hace tres años me hizo la misma? Ah, pero es que usted no volvió a confiar en mí. Pues no, porque usted... Y estalla todo para el cara otra vez. Por una joda que pasó hace tres años. Sí, claro. Entonces yo siempre digo a la gente, mire, sea uno o la otra persona la que engañe al otro, si no sanan eso de cabeza y de corazón, déjenlo ahí. Sí, es mejor. Así sea uno el culpable, pero uno al otro día ya pulpo que la novia, mi vida me tienes que hacer videollamada cada 30 minutos. No. Por favor, cuando llegues del cartel me haces videollamada en tu casa. Corre ni el riesgo. Necesito que hagas un recorrido paranormal por tu apartamento, mostrándome los baños para que no esté la moza ahí. Sí. No, y entonces uno dice, sí, yo fui el que la embarré, yo le puse los cachos a usted, pero ya no me aguanto esta joda, porque usted no volvió a confiar en mí. Ya me va a decir, obvio, no volvió a confiar en usted. Y le pasó a este man hace siete meses, se la pasa viajando y de cantaleta en cantaleta. Entonces mi pregunta es, ¿por qué siguen juntos? Si no se les olvidó la infidelidad. Dani, pues digamos que de mi parte es porque, pues debido a hacer error, pues yo entendí muchas cosas y lo que te conté ahorita, o sea, entendí que es una mujer que vale la pena y pues hasta el punto de hoy no tenía nada que decir de ella. Tenemos un hijo al cual amamos enormemente, hermano, y hace unos días para acá he venido como con ese miedo y como con comportamientos de ella que me han llevado como a esas dudas que anteriormente no las tenía con ella. Entonces es como, como es, igual... Por eso, pero independiente que ella le sea fiel, ¿usted sí está contento o va a ser contento de una relación donde, ya mejor dicho, lo controlan por cielo y tierra? ¿Así usted no está haciendo nada malo? ¿Usted está dispuesto a aguantarse eso por el resto de años? Dani, inclusive, inclusive el tema del control bajó demasiado. O sea, al inicio de los seis meses para acá que te conté que sucedió lo que sucedió, los primeros dos, tres meses fueron tremendos, el control fue tremendo y ya esos tres meses para acá el control, con decirte que casi nulo... Hasta que usted le dé por salirse a tomar una cervecita, mi hermano. Sí, sí, sí. Sí, exacto, bajó el control, pero porque usted está mejor dicho como una dama. Como una cedita, ¿no? Claro, claro. Claro, es que eso es lo que se mete uno en la cabeza a pulpo, que uno dice, bueno, bajó el control, pero porque estoy de la casa al trabajo, llamando la videollamada, contestando... Primera salida le va a tener ahí el radio prendido. Dejándole WhatsApp, mire mis contrajeñas, todo. Pero el momento que usted pronto diga, venga también, yo puedo salir a tomarme un traje con unos amigos, ahí se arma la pelea. Pero bueno, cada quien decide en qué meterse, pero ahora usted dice, yo creo que me la están haciendo, puede ser de venganza por la cantidad de viajes que usted tiene, de viajes. Bueno, ¿lleva en total cuántos años es que es? Me repite, cinco, ¿no? Cuatro años, Dani. La embarrás. Oiga, venga, ahora una pregunta. ¿Usted la embarró hace siete meses? ¿Y si ya la embarró hace tres años? Porque eso es lo que usted no sabe. Usted cree que se está vengando. Pero ¿qué tal que ya le haya puesto cacho a usted hace dos años, hace tres años? O no solamente una vez, sino más veces. Más veces y que usted le diga, mire, sí, la primera infidelidad fue hace cuatro años, la segunda fue hace seis meses. Venga, pero una pregunta, si la voy a hacer, antecitos de eso, ¿usted también había tenido ahí su resbalón? ¿Antecitos de qué? De la de hace seis meses. De la de hace seis meses, o sea, ¿ha sido infiel más veces o no? Sí, sí, sí. Ah, juega madre, ¿le pilló fue esa? A ti, yo esa, sí. Ay, juega madre. A ti, yo fue esa, güey. Oiga, venga, venga, y si uno de pronto está picando aquí y allá y quiere una viejita acá, o usted dice, no, es que yo no me aguanto, hermano, es que hay mucha vea buena y todo, ¿pa' qué tener ahí novia? Si uno quiere estar por acá en esa etapa que uno dice, lo que me levante es algo feliz de la vida y nadie me controla, ¿por qué querer pareja, formar como familia y todo? Si quiere estar picando aquí y allá.